ay papito no te quiero descubrir pero huele a quesito a tu pie ay papá ya no te voy a andar poniendo estos calcetines hace que huela el piecito un poquito a queso mira nada más que andas guardando ahí entre los deditos a ver a ver papiro mira esos deditos hermosos que bellos gorditos ay papá mira nada más que hermosas perlas quien es culpa quien te anda molestando tan a gusto que está mi baby descansando buenos días teo hola papito ay hermoso una vez más ay que hermoso ay la piernita quien tiene un lunar por ahí ay chiquito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver